Reloj No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir en nuestro amor Y tu tic tac me recuerda Mi irremediable dolor Reloj Detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos No usas esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Reloj Detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor Yo sin su amor no soy nada Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca 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 Amanezca